Y nuevamente, el impecable de Huaca Y es para ti, mija, es para ti, mi amor Y nuevamente, el impecable de Huaca Y nuevamente, el impecable de Huaca Y nuevamente, el impecable de Huaca Y esta sabiang con Ignor Y esta satu, mi歲, y dzisiaj Y esta sabiang con Ignor Y esta satu, mi céu, y Technologies Y el solo es para mi compa, Víctor Casca Y toda la gente de Santorrella son Chiclazana Hay para los miles morales Sabi, si tai, si cae Sabi, ya cuti, ya mali yo Ya ni nací, cuenzi ti tabián Zivi cuenta de caña lo y caa Yo se va a casar Chaikisa, unito, cuenolo Ti sabi, ya cuti, ya yu Ti sabi, si tai, ya cuti, ya yu Ti sabi, ya yu Hay para mi compa Ricardo Hernández Desde Pichacán Echa, compa Echa, compa